El balance es muy positivo porque hemos tenido una buena convocatoria, estamos alrededor de 120 expositores más o menos, gente de la zona, gente de lejos que ha venido también, o sea que nos ha permitido armar un hito grupo. Y sobre todo, algunos vehículos que nunca habían estado en ningún encuentro, hoy los podemos tener aquí como primicias. Bueno, más o menos esa es la... ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Como el Corvette, que está acá al costado nuestro, un Kaiser Carabella, que está por ahí atrás, hay dos o tres baquetes nuevas que se incorporaron al grupo y a otros autos clásicos también, sí, hay varios autos nuevos. O sea que son distintos a nuevos para el grupo que se mueve dentro de la zona, digamos. ¿De qué lugares? ¿Lugares? Bueno, por supuesto de la zona, Brinkman, Porteña, Viñón, San Francisco, Suar y San Guillermo. Y después hay gente de Rosario, gente de Santa Fe, de Rafaela, de Villa María, y Balnearia, y bueno, creo que nada más. Lo importante también que la familia acompañó, que pudieron disfrutar también de estas joyas vehiculares. Sí, además que nos acompañó la noche, la noche, una noche muy linda. Ahora nos vamos a trasladar a la cena, también con show y demás, así que va a estar lindo también compartir la cena con ellos, sí. Este año, bueno, con una disposición distinta a las cuestiones organizativas, ¿no? Sí, este año tratamos de organizar los distintos, sobre todo los estacionamientos de los autos. Como vieron ustedes, está todo con estacas, con cintas, demarcando la ubicación de cada vehículo para que la gente lo pueda apreciar. Y el dueño del vehículo no se sienta, ¿viste? Como que se lo tocan, se sienten, ¿viste? Como es. Hay gente que lo cuida mucho al auto y no les gusta que se lo toquen. Entonces, optamos por hacerlo de esta manera para evitar eso, precisamente. Agradecer a toda la gente que ha participado, agradecer infinitamente al club, ¿no es cierto? Porque sin el apoyo de ellos nosotros no podríamos estar haciendo este evento, porque nos brindan este espacio, nos brindan todo lo que sea la gastronomía y el apoyo con todo lo que nosotros necesitemos. Y un agradecimiento a todos los participantes, por supuesto, de la zona, algunos han hecho muchos kilómetros y tenemos que pensar que ningún vehículo de los que está aquí es económico, ¿no es cierto? O sea que todo el que se mueve le significa un costo bastante importante.